¿Qué han hecho? ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada en el video que este equipo que está aquí que es el Avermedia 2 servía para algo más y no es porque sea solo este equipo sino que hay otros equipos que sirven de interfaz que son plug and play y a través de una aplicación miren aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó el cable! Ya, miren aquí entonces ¡Hola! entonces de esta forma a través de una aplicación en el teléfono podemos utilizarla para utilizar cualquier cámara que tenga salida HDMI y poder de esta forma transmitir en vivo en Facebook y YouTube cualquiera de los dos una sola cualquiera de los dos entonces ¿Quieres saber cómo se hace? Bueno, te voy a comentar rapidito cómo está la situación aquí tenemos el Avermedia Plus puede ser el Avermedia normal o puede ser otra interfaz que tome la señal el plug and play ¿no? posiblemente el gato habría que probar bueno aquí me ingenia un RIG estoy conectado por puerto este USB tipo micro USB a USB tipo C pero con un adaptador ya que no tengo un cable de esas características y por otro lado estoy con HDMI un cable HDMI muy corto que viene desde la cámara que sale, es salida y entra el equipo de esa forma se entra a la aplicación que se llama USB Camera así de simple entonces cuando entramos a USB Camera tenemos que hacer varios bueno de forma de forma intuitiva te dice pues ¿quieres detectar el equipo tal? tú le dices sí ok 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 y de ahí viene la ingesta de video y en automático va así si acaso no te sale en la primera toma en cuenta que debes de realizar una configuración en la salida de la cámara puede que no esté configurado bien o puede que el formato de salida no esté soportado por ejemplo el 18 a ver 1080 en P no me lo toma pero si me lo toma en 480p entonces toma en cuenta eso es configuración netamente de cámara ¿qué sale por aquí? pues sale el video y sale el audio de la cámara es otro beneficio también porque el audio que yo le ingeste a la cámara también lo va a tomar la aplicación y lo va a transmitir en vivo pues si bien podría transmitir con el teléfono está bien yo te estoy respondiendo las dudas que tienes pero no es lo mismo transmitir con una cámara que transmitir con un teléfono mi querido amigo amiga entonces no es lo mismo cámara más potente más fuerte tengo zoom tengo mayor exposición mayor claridad y un poco de cosas entonces y digamos que no es tan incómodo aquí lo que resultaría es comprar un cablecito tipo C chac o un adaptador tipo C que caiga para hacer yo un recorrido de cable desde aquí hacia acá y tener todos los cables bien recogidos de esa forma ya no tendría este cable muy largo lo recogería bien bonito y toda la situación y ya tenemos un equipo de live portable sin mayor complicaciones ya saben la aplicación cuesta 6 dólares yo la compraría ahorita solamente estoy haciendo prueba el teléfono que estoy utilizando es un Mate un Mate es un un Realme 8 Pro como ven va fluido yo tenía otro teléfono viejito que también era tipo C bueno lo probé y también iba bien pero ahorita va fluido miren la imagen que tan fluida es ya y tiene configuración bueno eso ya lo haremos en otro video cuando ya compres la aplicación completa Pro y podamos hacerlo así que deja tu comentario en la parte de abajo si te gustó podemos estar conversando para poderte guiar alguna duda que tengas en la parte de abajo así que échale échale este es un adaptador micro HDMI a HDMI completo deja tu comentario en la parte de abajo y la próxima dependiendo las reacciones que tenga el video pues estaremos haciendo un review del software completamente pro bien nos vemos